Quiero decirles que como mujer y a raíz de que escribí este libro, he sido víctima de persecución, he sido víctima de violencia de género, he sido víctima de amenazas. Y para demostrarlo, como verán ustedes aquí en mis manos, tengo nada más y nada menos que un expediente en mi contra de este tamaño que acaban de entregarme acusándome de daño moral, de haber sido yo la causante de perjudicar a unos Golden Retriever y la Fiscalía de la Ciudad de México se prestó en venganza por mi libro para hacer esto, pero utilizó a un explotador de animales, en este caso el de los Golden, para crear este expediente. El señor estaba prófugo de la justicia, qué casualidad que lo encuentran y le arman este expediente en mi contra. Es de esta manera como El Rey del Cash, Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy empiezan a vengarse por mi libro. Cualquier cosa que me suceda, los hago responsables directos a ellos y a cualquiera de los otros personajes que aparecen en el libro El Rey del Cash. ¡Gracias! ¡Gracias!